muy buena gente estamos en un nuevo vídeo con ratón y con Mike y vamos a jugar al nuevo DLC Horizon Burning Sword ha salido ahora ya disponible para PlayStation 5 que por cierto muchas gracias a PlayStation por patrocinar este vídeo y mirar qué bonito se ve y por cierto eso es que se ve arriba de las letras de Hollywood es el monstruo final si no me equivoco ¿no? ratón yo soy muy noob en este juego nunca he jugado no sé cómo funciona Mike es un poco sortudo podríamos decir que es importante y raptor es hacker se ha pasado el juego entero soy el mejor en este sí así que nos va a ayudar porque quiero hacerles un reto que es el que muera el que muera primero porque yo voy a pasar el mando cuando a mí me apetezca ya el que muera atención sí tipo patata caliente se va a comer un huevo crudo pártelo tú porque me da miedo que es tu setup y no la quiero olvidar ¡ay! por tu duda mira lo he hecho perfecto eh ¡hola! ¡que asco! ¡ahí está! ¡que rico! ¡que rico! ¡que no remuevas hombre! ¡que sí! 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 lamento vale deja por ahí cuidado que no manches el setup de Radley uel Director thousand No es verdad, que no hablo de mí pero que huele fatal ¡no! bueno. pero... al final son ¡ son proteínas! así que no pasa nada ¡ essaонов! es de tonto a la vida el C$n ¿que sona que no pasa nada ¿cómo que quieres empezar? ya está tú y tú y vas pasando la palanca ¿cara Friday? Nobody pasa nada No me pasa para funcionar Donde queremos ir Vamos a buscar ¿a un enemigo fuerte vale donde Pero hacia la falla hacia la falla hacia la falla de San Andrés es precioso ¿Dónde está la falla de San Andrés? No, es la falla de San Andrés ¡Cuidado! Vale, vale, vale He jugado alguna vez a los juegos de play Estuve hacia el bicho final y por ahí nos vamos explorando Yo voy hacia la ciudad porque eso es Los Ángeles Es la ciudad derruida de Los Ángeles porque han pasado como mil años, ¿no? Desde nuestro siglo Cuenta tú la historia, casi mejor Básicamente la humanidad se ha extinto y estamos comenzando de nuevo en las civilizaciones, entonces parecemos todos así como que indígenas, con lanzas, arcos, flechas Contra máquinas No contra visios normales, máquinas Es una IA que ha intentado matar a los humanos Claro, es como el chat GPT, ¿no? Que ha intentado matarnos, que puede pasar en el futuro Por cierto, Rapto, nuestra heroína se llama Eloy Eloy Es muy bonita Me gusta su pelo Es la peli roja favorita de todos en Playstation Lo logramos, eh A mí me está gustando ¡Cuidado! 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 ¡Eso es fuego! 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 Pero a ver, si me muero mejor para ti, porque pierdo el reto Muere, muere, muere No pasa nada, ¿no lo ves? Vas a caer a un volcán Vamos hacia el cartel de Hollywood, loco Llévanos, llévanos al cartel de Hollywood Llévanos Es fuego, eh Te vas a encontrar bichos nuevos Muy fuertes Porque yo estoy en nivel bastante alto Tengo mucho miedito Eso creo que si mata, ¿verdad? Si, pero no tienes que dividirte así Voy, venga ¡Vuela! ¡Me veo, me veo, me veo, me veo, me veo! ¡Que os creí vosotros! ¡Que os creí vosotros! ¡Casi, casi te salta a ti! Casi se cocina Eso no era un bicho controlado con la IA No, 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 esos son animales ¡Mira Hollywood! El objetivo de la IA es exterminar a la humanidad Si, si, va a venir una IA super poderosa que es Nemesis Ese es el siguiente juego posiblemente que saquen de otro ¡Hola! Pues entonces me voy a pasar este para jugar al próximo ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Ractor? Eso no sé, ¿qué es? ¡Es la pata del monstruo! ¡La pata de Esminas Boss! ¡Ostras! ¿Te imaginas que se despierta? Queda una flecha, a ver si pasa algo, tío No sé, pero pone que mantenga el R3 para escanear ¡Escaneo! No escaneo nada con el poco ¡Un cerdo! ¡Si, escaneo de un cerdo! ¿Cómo está? Dos mil años más tarde ¡Ah! ¡Hola! ¡Pero es un minero! ¿Por qué ha salido de la mina? ¿Con el cuadrado? 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 ¿Escanea sus habilidades? A ver, a ver, o sea, tan... ¡Pero cállate que no va a descubrir mal! Tú gritas más alto que yo Ah, vale ¿No vas a escanearlo? Sí, sí, pero tengo que estar más cerca, ¿no? Pero así hago mucho ruido, ¿no? Yo creo que me va a pillar Tengo mucho miedo, ¿eh? Debe haber varios, eh Debe haber mínimo... ¿Ese está muerto o qué? Sí, ese está muerto Debe haber varios, mínimo uno ¡Cuidado, cerdito, que te va a matar! ¿Pero por qué se va? Porque está, eh, tiene... Mira, si le das al R3 El escaneo Sí, sí, y presiona R1 ¡Eh, el trasero! Y ahora R1 Sí, y ahora quito el R3, ¿no? ¿Lo quito? Ese es el patrón del seguimiento que hace el animal, ¿ves? ¡Ah! Así puedes ver por dónde va a ir, exacto ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto, has visto que tiene un punto débil enorme justo encima del trasero? Sí, sí, encima del trasero Que, que me da mucho miedito ¿Cuándo te quieres atacar? ¡Dipárate ya! Pero a lo mejor hay un tesoro aquí Mira, pues está protegiendo un tesoro ¡Regístralo! ¿Lo registro? Bueno, son cosas de valor Lo agarro todo ¡Qué buen tesoro! ¿Y esto qué es? Eso tiene cara de que vas a tocar esa cara ¡Hombre! ¡Uuuuuy! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Habrá escuchao? Espero que vas a morir cuando haces el tubo, eh Oye, pero que me sale ahí arriba una habilidad donde la vida ¿Qué es eso, Raptor? Es que ha sido electrocutado tú ¡Ah! Entonces no es una habilidad, es algo malo Es algo malísimo ¡Oh, oh! ¡Me ha oído! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡No, no, 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 no! ¡Me ha dado granza a fuego, eh! ¿Había un arco, no? Sí, sí, con el dos, el dos, el dos, el dos, el dos, sí ¡Aviento! Ahí lo tienes ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡A la espalda y el trasero! ¡A la espalda y el trasero! ¡Eso, eso, eso! ¡Aviento! ¡HOLA! 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 ¡Uy, no! ¡Está regenerando el hacker! ¡Eh, no vale! ¡Lo ha regenerado, lo ha hecho trampa! ¡Lo ha hecho trampa! ¡Lo ha hecho trampa! ¡No, eso no lo has dado ya que tránsome! No ha funcionado mi técnica de pasarte cuando estaba casi muerto. No, no, no funciona. Eso no funciona para mí. Aprovecha para aprender de un profesional cómo lo hace, eh. Sí, sí, vamos a aprovechar. Y luego en cámara lenta, ¿ves? ¡Bum, disparo! ¡Es que pone cámara lenta! ¡Bum, disparo! Deja que... ¡Arraqueando! ¡Si te haría algo, no hermano! ¡No, no, no, no! ¡Claro, son los colores! ¡Que dices, que dices! ¡Qué dices, que dices! ¡Ay, corre! ¡Reggnaaaah! ¡Ah, estoy en llamas! ¡Pero, ¿cómo sabes regenerar? ¡Ay, otro, otro! ¡Como sabes regenerar, asqueroso! ¡Pero pero, pero que hace? ¡ позволoso! ¡Adiós que lanzan Rangus, tío! ¡Claro, que lanzan fuego! ¡Bopas de fuego! ¡Es tulo pro! ¡Me escondo, me escondo! ¡Me puedes contarte, eh! ¡Nooo! Ya te han visto, no te vas a poder esconder que tienes que atacar ¡Abajo! ¡Cuidado! Que me quemo, ya me tienes alto, eh, bicho Que asco, aquí otra arma Pero loco ¡Como cambio de arma! ¡Auxilio! ¡Sube arriba! ¡Claro! ¡Sube! De verdad, de verdad, de verdad Hay dos, hay dos ¡Es el hijo y el padre! El que me importa es esta carita ¡Cuidado! ¡Escribe eso, que son bombas! ¿Listo, listo? ¡Si, si, muy bien! ¡Pero! ¡Uy! ¿Te vas a comer el huevo? ¡No, no, no! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque te toca, brincao! ¿Como que brincao? Pero, pero tío ¡Escapo! ¡Pero que hay tres! ¡Hay tres! ¡Me están reuniendo todo! ¡Pero, pero, pero tengo una idea! ¡No! ¡Que ya te vieron! ¡Que ya te vieron! ¡No, no, no! ¡Ya te vieron! ¡Pero tío! ¡Me cago en todo! ¡Me voy muy bien! ¡Bien dado! ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! ¡Sala! ¡Es que estoy muy diferente en este juego! ¡Rato, dime dónde tengo que darle! ¡Como que todo tiene en la cabeza! ¡Siempre, siempre en la zona arriba! ¡Pero no quitamos con flechas que no son! ¡Ayúdame! ¡Déjame de flechas ahí! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Vete, vete, vete! ¡No, pero dispara a él! ¡Fuerte, fuerte! ¡Pensa bien alto! ¡Ah, vale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Pensa bien alto! ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uuuh! 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 ¡Gato! ¡Te toca el huevo! Voy a hacer tomarte mis huevos hoy, eh ¡Se ha curao! ¡Se ha curao! ¡Se ha curao lo que nosotros vi! ¡Echo vale! ¡No he tenido nada de vida! ¡He tenido que robar vidas para poder este! ¡Vale, no vale curarse! ¡A partir de ahora me tengo que... ¡Uuuh! ¡Ostras! ¡Pero cuántos hay! ¿Qué pasa? ¿Que llaman a sus amigos? ¿A su familia o qué? ¡Sí, sí, sí! Hacen un montón de daño! ¡Madre mía! ¿Cuál es un punto débil? ¡Eso de arriba! ¡Es que no le quitamos nada de vida! ¡Es que es un monstruo fuerte y ya está! ¡Hay que esquivarlo! ¡Ese es el hijo! ¿No? ¿Cuál es el fuerte? ¡Ese es el fuerte! ¡Claro! ¡Ese es el de fuego! ¿No lo ves? ¿Te acuerdas cómo está luchando? ¡No sé! ¡Yo es que he visto todos iguales! ¡Retirao! ¡Retirao! ¡Se ha curao! ¡Se ha curao! ¡Se ha curao regenerao! ¡No vale! ¡Én es un tramposo! ¡Me voy! ¡Pero cómo que te vas! ¡Que no puedes subir! ¡Que no puedes subir! ¡Que el reto es enfrentarte a los monstruos! ¡Y nuevas máquinas! ¡Pero cómo eres tan tramposo! ¡No te sigue! ¡No te sigue! ¡No te sigue! ¡Que no puedes subir agua! ¡Que no puedes comerte el fuego! ¡No! ¡No! ¡Pero si me habéis ido sin vida! ¡Rator! ¡Yo no he sido! ¡Cuidado! ¡Ese no es el que estábamos peleando! ¡Es otro! ¡Es igual! ¡Yo lo veo igual! ¡Si pero tiene toda la vientera! ¡Me voy a la mina! ¡Pero deja de huir! ¡Rator! ¡Dile algo! ¡Es un cobarde! ¡Está corriendo detrás! ¡Está corriendo detrás! ¡Los bichos nunca te van a seguir! ¡Si te alejas de su territorio se va! ¡Claro! ¡Loco! ¡Ah vale! ¡Pues genial! ¡No! ¡Genial no! ¡Es una forma de supervivencia! ¡Yo creo que sí que es este! ¿Qué? ¿Qué sí que es este? ¿Estás durmiendo o qué? ¡Hala! ¡Ya la ha despertado! ¡Hala! ¡Toda la vida entera! ¿Se la ha te tocar o te ha tocado a ti? ¿Cómo te va a tocar a mí? ¡No, no, no! ¡Ya no vale! ¡Tienes que bajarlo en la pijada! ¡No! ¡¿Cómo que me toca?! ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en tu prima! ¡Toma Raptor! ¡Te toca! ¡Te toca Raptor! ¡Sí, sí, sí! ¡Te toca! ¿Pero cómo regenera? ¿Por qué? ¡Pero que no vale regenerar! ¡¿Cómo que no se recupera de vida?! ¡No le he visto subir de vida! ¿Cómo que no estoy subiendo de vida? ¡Te lo juro que no! ¡Ya voy! ¡Raptor! ¡Vas a morir! ¡Yo que tú lo pasaba! ¡Voy para cenar el huevo crudo! ¡Esperate! ¡Esto es... ¡Uuuh! ¡Se quema! ¡Dónde está! ¡Ya está! lo tenemos más y tranquilo no no que lo tienes hecho que lo tienes hecho confía en mi vale 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 mira si esta regenerado como que me toca como que me toca te toca te toca se lo matas lo mata se escapa se ha muerto quemao no te ha muerto jajaja ahhhh mi pie esta muerto Mike otro huevo crudo control y alon acercamiento a la camara pero si tiene aqui la cascara y todo ni siquiera un cacho de cascara si si tiene un cacho de cascara no es una de estas cosas oscuras en el huevo es un cacho de cascara si es proteina no pasa nada no me quiero comer esto esta bueno proteina para el gimnasio el hombre del tirón jajaja del tirón sin pensarlo a un zoom a un zoom a un zoom a un zoom ah descargas si me salgo eso 3 6 hojas y media después 3 2 1 que asco que asco aléjate de mi bueno 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 tenéis que suscribir huele a huevo comida de huevo estaba rico que sepáis que los usuarios de playstation plus y extra podéis comprar ya el juego en vuestra colección y el dnc está disponible ya para comprar tenéis el link en la descripción nos vemos chao chao y